3, 2, 1 Además de que está haciendo un saco de brisa Miren mis peletones Por ahí, hey, miren quien acaba de subir Miren mis peletones Hola que tal gente, estamos aquí con Daniel Bien, quien hace mojón Estamos aquí con Daniel, que es lo que es Daniel? Tranquilo Saluda a la gente, dile Y mis seguidores Que ya casi vamos a buscar los peletones Claro, no hemos ido ni nada, pero tranquilo que será pronto Así es mi gente, ya casi casi vamos a buscar los peletones Lo que pasa es que ya ha estado lloviendo muchísimo por aquí Y hoy vamos a volar este pico bollo que lo hice Se le voy a mostrar unas cuantas tomas Y cuando le estaba haciendo que estaba lloviendo Pero ahora la vamos a volar Porque mira que está nublada todavía Pero vamos a intentar volarla Antes de que caiga lluvia, verdad Daniel? Que tú vas a hacer, tú vas a hacer una? Una fuego que imagínense Mira como está, son los peletones Como es que tenemos ¿Cómo es? Los peletones Caducto Aquele ave es papado a mí mismo aquí Ya Vamos, ¿por qué no potei? Es mi hijo ¿Por qué no pote? Lo tengo ahí porque quiero hacer uno ahí. Vamos a volar este pico bovillo que hicimos, miren. Te veo acá, con los colores de la bandera. Además de que está haciendo un saco de brisa. Vamos a ver si vola de una, a ver. Dile algo a la gente que siempre le están preguntando por ti. Miren mis perdones. Que iba a ser de que una, pero imagínate. Jason me mostró. No me va a dar para hacer una. Te pido mi gente que vamos a ir a buscar. Los colores, ¿no? Miren la mamá. Te vas a tener que darse un tour por ahí. Puedes pida. Me voy a hacer que lo hubiera sido de la Real. Me puedo enfocar. Si yo hubiera sido de la Real. Claro. Yo lo voy a comer guayaba. El poder de la guayaba. Y la temporada de Chichín va a punto de enfermedad. Acá sí, sí. Tengo seguido ahí preparado. Y la cogía de los chichuelos al mayo en alto. En alto, porque ellos... Es lo que gustan comer a ellos. A uno. Hay ballenas por dentro. Tengo que mirar. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso tiene que ser que el céntico de esa vallana tiene que estar en vivo. Y la gente como se queda, la mata a buscar los cénticos, las raíces se meten abajo de la tierra, buscando el agono. Miren, despídanse de los videos. Suscríbanse y denle like, no se lo olviden. Así es mi gente, nos vemos en un próximo video, no olviden como el dijo, suscribirse al like. Y pronto viene una buena temporada de Chuchivo, así que ya saben, nos vemos. No pues 27 vamos a ver si hacemos una grandota. Si conseguimos pendones. Oh ya ya, uno va a conseguir.